¿Qué tienen en común Cthulhu, Candle Cove y Local 58? Pues bueno, tienen mucho que ver, ya que el canal Local 58 TV acaba de subir un nuevo video hace poco y este video es la pieza faltante para resolver todo el enigma que este oscuro canal nos esconde. Pero antes, ¿qué es Local 58? No hay faces, 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 no hay faces. Hola chulos, ¿cómo están aparte de culones? Yo estoy muy bien y el día de hoy, como cada viernes a las 12, les traigo un nuevo ARG en el canal. Un nuevo misterio, teoría o como le quieran decir. Estoy muy seguro de que ustedes ya conocen muy bien a Local 58. Muchas personas me estuvieron sugiriendo este ARG ya que se ha actualizado recientemente y todo el mundo, incluyéndome, queremos una explicación sobre todo este misterio. Así que hice una votación en la pestaña de comunidad, gracias por participar, guapos. Y resulta que Local 58 aplastó con creces en votos a The Walton Files. Así que me puse mi gorra, mi pipa y mi lupa y me puse a investigar para ustedes, guapos. Estos últimos días he estado revisando como una infeliz muchísima información sobre este ARG, no solo la que el canal nos otorga, y es de mi agrado informarles que hoy les tengo el video definitivo para que entiendan Local 58 a la perfección. Después de este video sabrán qué es Local 58 y no tendrán ningún tipo de duda al respecto. Así que sin más dilación, comencemos. Local 58 es traído a nosotros gracias al canal de Local 58 TV. Esta ARG es creado por Chris Stroke, el mismo creador de una de nuestras creepypastas de la infancia. Hablo de Candle Cove. Y ahora por fin pasemos al primer video de esta serie, el cual se llama Local 58 TV. Estás en la ruta más rápida. El video comienza con un anuncio del canal Local 58, es el típico anuncio que te muestra la programación del canal. Esta televisora tiene solo dos programas pendientes esta mañana. Podemos ver que a las 12.05 se reproduce la película de medianoche, mientras que a la 1.55 se mostrarán programas pagados, conocidos en Latinoamérica como infomerciales o en España como teletienda. Después de esto, vemos como algún trabajador de Local 58 borra el título del programa que se mostrará a esa hora. Pero, ¿quién borró este título? Por el momento, le llamaremos El Elegido. Más adelante les iré desglosando el porqué de este nombre, así que váyanse familiarizando con él. La transmisión se corta y vemos una cámara colocada en un vehículo. De fondo, se escucha el GPS guiando a la persona que conduce este. Al principio, el GPS comienza a llevar a este sujeto por un camino común. Pero mientras más avanza el video, el GPS comienza a actuar más y más extraño, y comienza a guiar al conductor hacia el bosque. Aquí, el GPS comienza a decir cosas extrañas, tales como... Después de esto, el conductor vuelve a encender las luces, y sucede lo siguiente. Después de esto, el sujeto choca y algo comienza a corromper la grabación del vehículo. Ahora pasemos al segundo video de esta serie, culones, el cual es llamado Local 58 TV Contingencia. El video comienza con el mismo aviso del canal Local 58 sobre la programación de este canal, y luego podemos ver como a las 3 de la mañana el canal dejará de transmitir. Esto es similar a los típicos cierres de transmisión de los canales, una vez que no tienen nada más que mostrar. Comienza el cierre de transmisión, y podemos ver la bandera de Estados Unidos de fondo mientras suena el himno de este país. Pero este cierre de transmisión es interrumpido. Mensaje de contingencia. Este mensaje solo debe de ser usado cuando se presenta una fuerza enemiga insuperable, y la única opción sea rendirse. Lo peor ha ocurrido. Después del sacrificio de ciudadanos y militares, los Estados Unidos deberán rendirse ante nuestro enemigo. Podrá ocupar nuestras fronteras, calles y nuestras casas, pero jamás ocupará nuestro espíritu. Hacemos un llamamiento para preservar la memoria de los Estados Unidos limpia y reluciente, sin compromisos ni manchas. Reúnase en compañía de familiares y seres queridos. Todos los estadounidenses, hombres, mujeres y niños, deberán actuar antes de que llegue el momento. Que nuestras acciones resuenen en la historia. Incluso en la derrota, nos negamos a ceder. Incluso en la derrota, reclamamos victoria. Actúa de inmediato. Honra la libertad tomando el final y la mayor liberación para todos. Es un privilegio actuar. Tú te llevas a América contigo. Recuerda, usa los métodos que tengas a tu disposición en este momento. Tu valentía inspirará a otros. No hay nada que temer. El tiempo ha llegado. Un arma cargada sería lo ideal. Apunta el arma abajo de tu mandíbula. Gracias. Únete a tus vecinos, a tu familia y a tu Dios. Su patrulla local ha sido avisada con tal de asegurar que usted ha cumplido. Es contra la ley tardarse demasiado. Este mensaje será repetido hasta que nadie falte de leerlo. Si hay tiempo, use la posición de victoria. Recuerda estos pasos. Boca arriba, frente en alto, con los pies juntos. Consejo para los niños. Hazlo con ellos antes de hacerlo contigo. Use un tono de voz calmado. Todos pueden hacer su parte. Niños y más. Después de este mensaje del gobierno de Estados Unidos, el canal de Local 58 se disculpa con nosotros, alegando que todo lo que vimos anteriormente no fue más que una dificultad técnica. Nos dictan que este mensaje emitido del gobierno no fue más que una broma. Hay varias cosas curiosas aquí. La primera es que, ¿qué clase de broma es esta? El canal nos dice que fue una broma, pero decirle a todo un país que se... Haciéndose pasar por el gobierno no es una simple broma. Pues este mensaje fue transmitido por nadie más y nada menos que por el elegido. E incluso podemos ver cómo esta misma cinta del gobierno fue editada. Ya que donde debería decir el enemigo, el género neutro para esta palabra, fue modificado y utilizan Her en lugar de His, es decir, la enemiga. Cada que sucede una edición podemos ver que la cinta se traba y justo al final la cinta se vuelve a trabar, por lo que la posición de victoria también fue agregada por el elegido. Y esta posición no se encontraba en la cinta original, pero ¿por qué el elegido insistió en añadir que todos vieran hacia arriba a las 3 de la mañana? Que curiosamente a las 3 de la mañana es cuando la luna se encuentra en su punto más alto. Guarden esta información porque la revisaremos más adelante, guapos. Ahora pasemos al siguiente video de este canal, el cual es llamado Local 58 TV Servicio Meteorológico. Esta cinta inicia con el mismo anuncio de Local 58, dictándonos la programación del canal en la madrugada. A las 12.15 pasarán el ojo público, a la 1 pasarán los infomerciales, a la 1.30 pasarán avisos del ayuntamiento. Y lo más importante y lo que nos interesa a nosotros es lo que pasarán a las dos, enfocarse en la fe. Luego de esto, la transmisión se corta para volver a mostrar un aviso de emergencia del condado, avisando sobre una emergencia grave en el pronóstico del clima. La escena se corta y nos muestran a la luna, para luego pasar al siguiente mensaje. Advertencia meteorológica. El Servicio Meteorológico del Condado ha emitido una advertencia por un evento meteorológico. Esta advertencia entra en vigor en este instante y continuará hasta el amanecero de mañana por la mañana. Se aconseja a los ciudadanos no observar este evento a simple vista. Luego de esta interrupción, la cadena continúa con normalidad. Podemos ver cómo nos dicen que más tarde esa noche pasaron un programa llamado Sangre de La, pero no podemos terminar de ver el nombre. Lo importante es que si más tarde esa noche significa a las 2.15, quiere decir que esta transmisión está siendo dada antes de esa hora. Antes de las 2.15. Y como no hay ningún otro evento programado antes de esa hora, podemos deducir que esto está sucediendo a las 2.00 en punto. La misma hora donde nosotros debemos enfocarnos en la fe. Sistema de alerta de emergencia para las autoridades del condado. Alerta de peligro civil. El Servicio Meteorológico del Condado quiere emitir la siguiente actualización para la advertencia meteorológica anterior. Por su seguridad, permanezca dentro de casa y no mira al cielo nocturno. Más información a continuación. El evento meteorológico es seguro para la vista de todos. Fue una falsa alarma. Ve afuera ahora. Si puedes leer esto. No mires a la luna. Quédate dentro. No mires el cielo nocturno. Aleja la vista de todas las ventanas. Evita los espejos. No mires arriba. Advertencia meteorológica. El Servicio Meteorológico del Condado ha emitido una advertencia por Está en la luz. La luna ha entrado. Me encontró. A través del espejo. La luz de luna es blanca, como los ojos. Pero no es luz, sino sangre. Me ahogó en sangre. Si tienes miedo. Miraremos juntos. Y así es como termina este video. Ahora podemos resolver varias teorías de los dos episodios anteriores. Como pudimos observar, la luz que emite la luna es ahora diferente y esa luz es muy peligrosa para todos los humanos. Los servicios meteorológicos se han percatado de esto y le han dicho a la población que no miren por la ventana y que no miren al cielo nocturno. Una vez más, la transmisión se interrumpió y esta vez pudimos ver en vivo como alguien estaba modificando el aviso de emergencia. Ese alguien es el elegido. Por alguna razón, durante estas transmisiones, el elegido no solo ha creído que miremos a la luna, sino que ha creído la muerte de muchas personas. La luna trae efectos infames ante aquellos que la miren. Tanto que, al final, cuando el elegido nos muestra la luna a través de la televisión, podemos oír al fondo una serie de gritos. Gritos de personas que vieron la luna. Gritos de personas que sufrieron los efectos. Gritos de personas que se transformaron. Ahora pasemos al siguiente episodio de esta serie, guapos, el cual es titulado como Local 58 TV Show para Niños. Como es costumbre, el episodio comienza con el típico aviso de programación de este canal, el cual nos dirá el horario de programación para la madrugada de este día. Nos dice que a las 4.15 comenzará un show para niños, lo cual es extraño. No debería haber ningún niño viendo la televisión a estas horas tan altas de la noche, seguido de una mesa redonda de la comunidad, enfocándonos en la cultura y noticias matutinas. Seguido de este aviso, nos presentarán el show para niños. La caricatura que es transmitida en la madrugada se llama Cadáver en francés. El título del episodio es un juego de palabras, ya que es titulado como Un grave error, pero la palabra grave en inglés significa tumba. La cinta comienza con Cadabre caminando por un cementerio, mientras una luna lo observa fijamente. Mientras Cadabre camina, se encuentra con una fosa completamente abierta. Cuando Cadabre curiosa con esta y la mira, se encuentra con esto. Aterrado, Cadabre continúa caminando, esta vez temeroso de que alguien lo estuviera mirando, sin saber que lo que él teme que lo esté mirando se encuentra en realidad arriba de él. Cadabre sigue caminando y se encuentra con otra fosa abierta. Al volver a mirar, esta vez Cadabre se encuentra con una criatura completamente en posición fetal, llorando, como si acabara de nacer. Cadabre se echa a correr y camina temerosamente una vez más. La luna ya no se encuentra sonriente, se encuentra completamente seria. Cadabre se encuentra con una fosa con un gran túnel, él entra para cubrirse de la luna, y mientras camina, cae en una fosa. En la fosa, la única luz que pasa es la luz de la luna. Él solo se recuesta ahí, temeroso de lo que pueda ocurrir. El show para niños termina, y así también termina este episodio. De que al principio puede parecer raro que una caricatura se transmita a altas horas de la noche, pero no es así. El motivo de esto es que niños que sigan despiertos a estas horas de la noche vean el programa y se asusten con él, y le tengan miedo a algo, a la luna. La luz de la luna es la que mata a las personas, y no solo las mata, sino que una vez eres expuesto a esta luz, eres convertido en un tipo de animal, el mismo animal que vimos que acababa de nacer, el mismo con el que el sujeto manejando se encontró. Y una vez que Cadabre es expuesto a la luz de la luna, este muere. Este programa sirve para asustar a los niños, y que ellos tengan miedo de mirar a la luna, para así poder salvar a más personas de ser convertidas en monstruos. Pasemos al siguiente episodio de esta serie, el cual es llamado Local 58 TV Sueño Real. La misma pantalla de programación nos recibe con la programación de esta tarde, con un único programa programado, Sueño Real, el cual será transmitido a las 3 de la tarde. Pero al parecer no es una transmisión, si se fijan en este fotograma, en una de las esquinas se alcanza a observar la palabra Play, por lo que alguien está reproduciendo una cinta y no está viendo la programación como tal. Este programa es traído a nosotros gracias a Iniciativa de Investigación de Pensamiento. Después de la intro del programa, nos pasan a la primera sección de este, el cual es llamado Sección 1, Mito contra Realidad. Pasa a la página 7 de tu libro. Mito contra Realidad. ¿Los sueños son parte de dormir? Falso. La medicina moderna concluye que dormir es necesario para la salud mental. Mientras que los sueños pueden ocurrir mientras dormimos, es meramente una correlación. Mito contra Realidad. ¿Los sueños contienen simbolismos que predicen el futuro? Falso. Los simbolismos en sueños no existen. Surgen debido a que necesitamos un significado narrativo a un proceso de filtración de desechos neuroquímicos. Las premoniciones son mentira. Mito contra Realidad. Dormir permite al cuerpo y a la mente a curarse y recuperarse. Verdadero. Ocho horas de sueño por noche es beneficioso para cuerpo y mente. Sin embargo, estos beneficios son disminuidos debido a los sueños. Soñar es el vestigio de una mente primitiva. Sección 2. El mapa de Claytman. Pasa a la página 9 de tu libro. Nuestros estudios nos han permitido ver las vías neuronales que son explotadas gracias a los sueños. Un mapa de Claytman nos muestra cómo la actividad eléctrica de nuestro cerebro es quemada gracias a los sueños. Como hemos observado, en estas dos secciones, al parecer hay un programa que le induce a los televidentes la idea de que soñar es malo por alguna razón. Incluso diciéndonos que si soñamos, no descansamos. O que nuestro cerebro es dañado gracias a los sueños. Diciéndonos que un sueño real es cuando uno duerme sin la necesidad de soñar. Y para que nosotros tengamos un sueño real, se nos presenta la sección número 3, llamada Induciéndote a un sueño real. Esta vez se nos dice que cerremos nuestro libro y miremos fijamente a la pantalla. No hay mentes iguales. Este video de instrucción fue hecho solo para ti, usando un mapa Claytman personalizado para ti. Secuencia 1. Calibración visual. Mira directamente al centro de la televisión. Después de esto, se nos muestra una secuencia de caras que pasan rápido y terminan con un rostro completamente distorsionado. Este experimento es similar al que les mostraré a continuación. Así que, por favor, centren su vista en el centro de la pantalla. ¿No es un screamer? ¿En serio? ¿Confíen en mí? Como podemos ver, las caras a los lados son personas normales. No han sido alteradas. Pero si concentras tu cara en el centro del video, podrás ver cómo se distorsionan. Este efecto es un efecto primitivo. No servía antes para detectar a depredadores con la vista periférica. Después de esto, se nos muestran otras secciones más. Memoria cortical, ablación del subconsciente y aceptación. Los términos cortical y ablación hacen referencia a una operación y a una parte del cerebro, la corteza cerebral. Y la ablación se refiere a extirpación quirúrgica. Por lo que sí, estos videos no son más que un lavado de cerebro. Por algo, tenemos cintas específicas para cada uno. No hay mentes iguales. Este video de instrucción fue hecho solo para ti, usando un mapa Claytman personalizado para ti. Pero, ¿para qué querrían lavarnos el cerebro? Para olvidar cómo se ven los rostros humanos. Las caras en la secuencia 1, calibración visual, son imágenes invertidas de caras normales. Como tal, parece probable que el propósito de la secuencia 1 sea cancelar la memoria del espectador de los rostros humanos. De hecho, dado que el video está personalizado para el espectador, es factible que las caras en la secuencia 1 sean personas conocidas por el propietario de la cinta. En la secuencia 2, se aprovecha el efecto de distorsión de las caras parpadeando para hacer que las caras se distorsionen en la vista periférica del espectador. Mientras que la secuencia 3 muestra una variedad de caras que han sido muy distorsionadas y cortadas. Por lo tanto, es razonable deducir que los creadores de sueño real querrán eliminar los recuerdos de rostros humanos del espectador con la primera secuencia y reemplazarlos con imágenes faciales distorsionadas. En la secuencia 3, incluso se le pide al espectador que repita la frase, no hay caras. Pero, ¿por qué? Para no reconocer a aquellos que ya han visto a la luna. En la secuencia 3 podemos ver rostros desfigurados. Dos de ellos se parecen a la figura sin rostro del primer video, la cual es un humano que ya ha visto la luna. Este lavado de cerebro no es solo para que no puedas conciliar el sueño y tengas más probabilidad de mirar a la luna, sino que también es para que no reconozcas a alguien que ya vio a la luna mientras tú sigues con tu rutina. Estos videos obviamente fueron hechos por el elegido, o más bien los elegidos. Tal vez los científicos que veían por primera vez la luna fueron los primeros en caer y en hacer esto, pero ¿por qué lo hacen? ¿Acaso siguen órdenes? ¿Siguen órdenes de la luna? ¿Acaso la luna está viva? Local 58 TV Observación del Cielo Este episodio comienza con la misma tarjeta de título. Esta vez, a medianoche, tendremos una observación al cielo. Una vez más, el elegido corta la cinta que se supone que deberíamos ver y en su lugar nos muestra una cinta grabada por él. Observación del Cielo Cinturón de Orion Pleiades Su trono Su trono Sobrecate Pune Su trono Su trono Su trono ¿Qué pasa? Regocíjense Y así es como el penúltimo video de esta serie termina Esta vez pudimos observar al elegido siendo convertido en un monstruo por primera vez E incluso se ve como le hace reverencia a la luna Como si esta fuera su dios Como pudimos ver la luna no tiene una superficie rocosa Sino que más bien parece un tipo de carne o tejido Y aquí es cuando da su primer impulso de luz Convirtiendo a aquellos que la mirasen en ese momento en monstruos Al final diciéndonos que nos regocijemos Esta luna es una entidad lovecraftiana como Cthulhu Esta luna no es nada más ni nada menos que Una abominación eldritch La abominación eldritch es un tipo de criatura definida por su desprecio por las leyes naturales del universo Tales como las entendemos Son burlas grotescas de la realidad más allá de la comprensión humana Los seres humanos sufren su efecto y se vuelven locos por estos Estos efectos se pueden dar solo por apreciar sus perturbadoras geometrías Cualquier regla que sigan está más allá de nuestro entendimiento Al igual que los motivos que puedan tener para cualquiera de sus acciones Diciendo esto, puedes pensar que estoy describiendo a la luna de Local 58 Pero no, en realidad estoy describiendo la definición de una abominación de eldritch Y la misma definición encaja perfectamente con la luna de Local 58 No sabemos cuáles sean sus motivos para preferir ser adorada por los humanos Para convertir a los humanos en monstruos Para engañar a aquellos que no hayan visto la luna mediante lavados de cerebros Pero sí sabemos que esta abominación busca encontrarnos a todos y venerarla Ahora pasemos al último episodio de esta serie El cual para mi fortuna nadie ha narrado y me puedo farmear las visitas Este episodio es titulado Local 58 TV Transición al Digital Este episodio comienza con una película Mientras que un texto abajo nos dice que hoy a la medianoche El canal Local 58 dejará de ser analógico para convertirse en un canal digital La película termina y vemos el cambio que tendrá Local 58 de analógico a digital Mientras se da este cambio, podemos ver cómo se va haciendo la transición De los distintos logotipos que ha tenido este canal a lo largo de su historia Desde los años 40 hasta más recientemente el año 2021 Estás viendo este mensaje Tu televisión no tiene recepción digital Local 58 Traición Yo soy el que mirabas Yo siempre estoy aquí Te hacen pensar en pedazos Cortan los pensamientos de lo que soy Con cuchillos Con cuchillos Los pensamientos forman agujas que sueñan ser cuchillos Ve afuera Ahora Sin pensar Se mueven Solo para cortarles la garganta Solo harán mil bocas Si él es silenciado Hablaremos por él Milagros Inunda nuestro pequeño cielo No hay estrellas sobre nosotros Solo ojos Solo ojos Esperando abrirse Hay otros receptores Un día Por allá de los años 70 La luna comenzó a abrirse Revelando lo que hay dentro de esta Una especie de entidad cósmica Una especie de deidad Conocida como una abominación Eldritch Esta abominación desafía todas las leyes de la física Y de la comprensión humana Esta abominación puede convertir no solo en monstruos Sino en ciervos A todos aquellos que aprecien su geometría Aunque sea a través de un espejo O a través de la televisión No solo a simple vista Hay otros receptores Ha poseído a miles de humanos Obligando incluso a varios A hacer un lavado de cerebro Entre la población Para que acepten a los elegidos Para que acepten a los humanos Que ya vieron a la luna Y ahora son monstruos Para que no teman de ellos Mientras siguen sus rutinas La población ha tratado de evitar Que más humanos vean la luna Incluso haciendo shows infantiles Para aquellos que se quedan pasada la noche Para que estos niños Teman a la luna Y no la miren No se conocen sus motivos No se sabe cuántos ojos están ahí afuera Esperando para abrirse Tal vez sean lunas O estrellas Todas ellas dormidas Conteniendo dentro A su propia abominación No se sabe cuál es su finalidad Solo sabemos Que nos necesita Para alcanzarla Y este fue Local 58 Guapísimos ¿Qué tal? ¿Les gustó mi teoría? Espero les haya gustado el video Preciosos Y espero les haya gustado El análisis que hice Sobre este precioso ARG Muchas gracias Por el inmenso apoyo En serio Que está teniendo Esta sección de videos En el canal Han estado teniendo Un apoyo abrumador En serio Muchísimas gracias Muchas gracias también Por recomendarme Este ARG Ya que personalmente No lo conocía Y me encantó Investigar cada parte De este como no tienen idea Muchas gracias Por su preciosa opinión Y por su aporte A esta pequeña comunidad Espero les haya encantado El video guapos Y si fue así No se les olvide Dejar su precioso like Así como suscribirse Y activar la campanita Para no perderse nada De lo que traiga este En la pestaña de comunidad Hago votaciones Para que estén al pendiente guapos No se les olvide comentar Aquí abajo Que otro ARG Misterio Iceberg Teoría O cosa misteriosa Les gustaría que trajera Este canal Tomo en serio Cada uno de sus comentarios En cuenta Y todos se ganarán Un corazón Déjenlo aquí abajo Preciosos Obvio después de dejar su like Mi meta este nuevo año Es llegar a los 10 mil suscriptores Entonces me ayudaría Bastante tu suscripción Y que compartieras El video precioso Yo fui el mexican lópez Aunque durante todo el video Estuvieron viendo a Y nos vemos en la próxima Culones Adiós